muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de ex con ayer dejamos con la espira sacra terminando la progenie así que vamos a empezar vamos a seguir y vamos a empezar la primera misión de investigar a la espira sacra todo está ok solo necesito buscar un buen arma para patchwork vamos a ir metiendo gente que tengan pocas cositas para para ir subiendo el level vale por si lo necesitáramos let's go tenemos que ir tenemos que ir cogiendo los diferentes personajes que tenemos para subir a todos al máximo nivel vale por si en base a cómo vayan siendo las diferentes misiones que ha ocupado esta planta de reciclaje no sabía que estuvieran tan necesitados de plástico usado les importará que rebusque entre los circuitos reciclados vale pues eso necesito subir todos los personajes vale por si no necesitamos más adelante lo mejor para el final la última que atraviesa la entrada acertar a disparar los disparos que impacten contra los enemigos serán críticos los disparos que impacten contra los enemigos durante la entrada te lo olvidarán vale quien hace daño quien hace mucho daño tío va vamos a entrar con esto ton vamos a intentarlo sí Vale, 100% y moriría Let's go Vale, no mueres, se ha quedado alguno, ¿no? 100% Vamos a ver, sí O de todos se nos van a quedar alguno, tío Vale, androide Comando Vamos a dejar de arriba, vamos a dejar de abajo 100%, 100% y 100% se nos mataríamos Sí, vamos a gobernarnos su muerte A esta primera entrada, si lo hubiéramos hecho con los personajes de 100% Siempre hubiera sido súper fácil ¿Vuelto? ¿Eso qué es, tío? Vale, hay que evitar que se escape ¿Vale? Este será el número 2 Venga, me voy a arriesgar con este Aunque realmente, ¿cuál es el que se puede escapar? Sí, creo que era este Venga Se queda con uno de vida Se me están quedando todos con uno de vida, tío ¿Qué coño pasa? ¿Y ahora tu destrucción? ¿Eso qué carajo es? ¿Se va a pegar? No sé qué pasa, tío Vamos a poner a Patchwork la segunda Vamos a curar a Patchwork Vamos a disparar ¿Quién sería el número 3? Le da 74, tío No, no me voy a arriesgar Voy a por el estiromato ya Creo que no puede escapar Creo que no puede escapar, ¿no? Reprogramación Reprograma a un enemigo robótico Y hacerse con el control ¡Uh, qué bueno ese, tío! Vamos a probarlo Venga, va Oh, qué grande, tío Buenísima Buenísima esa Vale, vamos a ver No, dime que no se va, ¿eh? Dime que no se va Vamos a ver Dos Tres No sé a quién disparar, tío Venga Aunque nos mate Aunque nos dé daño a... Vale Vale Por ahora estamos bien No estamos No estamos bien posicionados Ahora mismo No estamos bien posicionados Pero Hay que atacar a este Vamos a intentarlo Queda uno, ¿no? Solo queda este, ¿no? Vale 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 Por ahora bien Por ahora bien Solo queda Tiene que quedar solo ese Vamos a curar Deja que el spray avanzado Haga su trabajo Vamos a atacar Me están quedando todos Algunos de vida, tío No lo entiendo No lo entiendo, compadre Vamos a darle un menero Capturamos Se ha quedado Wega Patchwork Ahora Venga, vámonos a la siguiente Zona En esta planta Se procesan Piezas de Zem De Advent Más concretamente Los sistemas de fijación Si la espira sacra Pusiera sus manos Sobre antiguos chasis de Zem Podrían usarlos Para formar un ejército Esos viejos Zem No eran muy fiables Venceremos Aunque huyan Vale Me gusta el Sion Pero está en nivel bajo Mejora de reflejo Todas las unidades Que accedan aquí Suman 25 de defensa Vale La última unidad Atraviesa Quedará marcada En esta entrada Hay menos enemigos agresivos Patchwork Acción Terminal Aquí está Vámonos Aunque nos dejen marcada No importa Vale 98% 29% Vale 98% Vale 100% Y lo mataríamos Pues vamos a intentarlo Que se nos está quedando A uno Tío Se nos está quedando A uno Tío Bueno Pues voy a arriesgarme Y por lo menos Matamos al Android S Vale 100% 100% 100% 100% Vamos a este Y lo matamos Otra vez a uno Tío Se nos queda Todo a uno Se nos están quedando Todos a uno No sé si ya saco Con arsión Sí Me oculto aquí ¿No? Sí Vamos a intentarlo Venga va Me ha dado Hostia No se puede No pueden huir No me jodas No pueden huir Me voy a arriesgar Tío Es que es imposible Que no huyan No sé cuántos No pueden huir Pero era imposible No tiene que haber 60% Si lo tengo al lado Tío Vamos a probar Que no los de lince Que son tres tiros ¿No? Ah pues no Me he confundido De habilidad Vale Autodestrucción Uf Estoy a uno No me había No me había dado cuenta Pero estoy a uno Tengo que curarme Tengo que curarme Bro Voy a intentar atacar Al número dos A ver si lo mato Tío Para poder Librarme Vale Perfecto Estamos ahí Muy expuestos Ahora mismo Y tendría que matar Tendría que ir ahora Por el número dos Tendría que ir ahora Por el número dos ¿Dónde está el número dos? Aquí está Voy a arriesgarme Me voy a ir Como al suicidio Casi No tío ¿Se acerca a mí? Vale No pasa nada Vamos a curar Vamos a curar Lo principal Por supuesto Password Vale Y ahora necesitaría Podría ir aquí a melee Bueno Me vale también Vale Vale Menos mal que falla Porque me lo estaban reventando Pero ahora Me voy a poner aquí Para atacar a este Porque este me da igual Pero este Perfecto Perfecto Hijo de puta He hecho autoinmola Para matarme Y cabrón Vamos a tirar a este Vale Vale va a escapar Pero eso no nos da igual Vamos a dejar esto En guardia por aquí Esta voy a curar de nuevo A patchwork Que es la que más me preocupa Aunque solo dos de vida No venga Patchwork Versión Que se joda Y ahora vamos a intentar Acabar con Con este Venga Vamos a lo siguiente Solo ha escapado uno Tenemos que ver A ver como lo hacemos La última unidad En atravesar Este acceso Causa 3 de daño Durante la entrada Vale Todas las unidades Que atraviesan esta entrada Sumen 50% A la capacidad De esquivar Durante una rama Vale La última En la que hace más daño Perfecto 100% 96% No vamos a la de 100% Vamos a ver No vamos a ir a Al 100% Se queda uno de vida Otra vez Tío Soy un desgracia Con mala suerte Tío Esta hace el doble De daño Así que Vamos a por este Que es el que se escapó Antes Vamos a ver Dónde está la salida Ahora Espero que esté Por este lado Vuelto ¿Dónde es? Pudas Qué cabrones Vale Puf Venimos a por ese objetivo Vale Mientras que no se vean 5 Perfecto Vamos a ver Cómo lo hacemos Tío Aquí hay uno Aquí hay otro Vamos a ver Vamos a ver Ponte a salvo Lo ha quitado Dos de vida Tío Uf Está uno Tío Estoy jodido Chaval Estoy jodido De vida Estamos jodidos Tío Disparo en abanico 62% A ver Quien huye La misión ya es más jodida Tío Allá voy Voy a este Vale Fallan los tres Esta partida La vamos a perder Tío Este se ha quedado En la puerta Y este a punto Lo bueno es que Esos dos están juntos Y patchwork Estamos lejos Chaval Vamos a intentar Atacar a los dos De la puerta A ver Es si le haría daño A los de atrás Sí Vamos a Aunque no lo mataría Pero Podría explotar eso Quizás No lo sé Están super low Tío Están super low Hay que ir para allá Arsión Arsión puede morir Arsión puede morir Pero le voy a dar Energía ahora mismo Poquita vida Termina Termina A todos los aliados Vamos a Darnos A cuatro De vida Sí, sí, sí Vamos a Vamos a Arriesgarnos Estamos jodidos Estamos jodidos Dejadme pasar Dejadme pasar Ten cuidado Ah Bueno, venga aquí Causando problemas ¿Qué? ¿Por qué hace eso? ¿Y por qué vuelve, tío? Hostia, chaval Vale, ahora tiene un auto Tenemos que quitarnos de aquí ¿Eh? Seguir de daño, tío Increíble, compadre No lo entiendo, tío Me lo matan Uf Menos mal Menos mal A ver No Yo quiero que explote eso, tío Vamos a intentarlo Vamos Hay que aventurarse un poco a la locura Vale, ese no Ese tampoco Ese tampoco Quiero que explote Eso sí quiero que explote Pero solo coge a uno, tío Increíble Que al final Se han ido los dos, tío Subrealistas, tío Subrealistas Qué coraje, tío Tienes el 2 este, ¿no? No, yo creo que está todo medianamente controlado Pero no se pueden ir 3 más, ¿eh? No se pueden ir 3 más Buah, y sacrifica el purificador Eso ha sido perfecto Eso ha sido perfecto Tienes el 2 El purificador Vale, pues voy a hacer una cosa Vamos a ver si no explota el purificador Vale, ya no se pueden escapar Ya está hecha Ya está hecha No quiero, tío Voy a arruinarles la fiesta Perfecto Y el androide Por más que explote Patchwork no me lo mata Vale Pues Gigi, ¿no? Ok, excelente 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 Vamos a ver cómo tenemos ahora la ciudad Menos de agitación en el distrito Más delirio Vale Perfecto No me digas, tío La comisaría 31 no es capaz de controlar toda esta violencia ¿Y qué? ¿Los reemplazamos? ¿Por quién? ¿Por Excom y su agencia de recuperación? ¿Quimera Squad? Me gusta lo que hacen Pero no son suficientes como para cambiar las cosas Venga ya, Roger ¿Estás defendiendo usar mercenarios como pacificadores? No digo que lo quiera Solo digo que si esto sigue empeorando Podría aceptarlo Entiendo lo que dices Vamos a curar a Dos turnos para eliminar las cicatrices Hay que curarla como sea, tío Hay que curarla Vamos a seguir Haciendo misiones de eridio De erio, perdón Como se llame Eruf Y este sigue en su curso Vale Recuperación vincula a la espira sacra Con la desaparición de varios habitantes de Ciudad 31 Todos humanos Poned freno al rapto de humanos Y rescatad a las víctimas de la espira sacra El tiempo es oro Vale, aquí en seis días tenemos una misión Tenemos esta o esta Que podemos ganar investigación Vamos a obtener la recompensa de situaciones adicionales Esta por supuesto Y avanzaríamos Vamos a, por ejemplo, asignar Me da igual Torque, qué good mother Torque, por ejemplo Vamos a hacer este Vale, la anarquía de la ciudad ha aumentado en cinco Uf, compadre Mucha tela, eh La epidemia conocida como la disipación Ha llegado a Ciudad 31 Lo que preocupa a nuestros residentes híbridos NextGen, una instalación de investigación médica local Ha intentado tranquilizar al público Encontraremos la forma de tratar esta enfermedad Pero tardaremos en desarrollar una cura Algunos ciudadanos híbridos No se sorprenden ante la falta de progreso La disipación solo nos afecta a nosotros Las clínicas de terapia genética Podrían solucionarlo Reabridlas Informaremos de nuevos avances Soy Belio Das para el canal 37 Vale, perfecto Vamos a rescatar al Bueno, no sé si dejarlo por aquí, eh Y ya en el próximo rescatamos al elocuente DJ No lo sé, no lo sé Vale, vamos a rescatar al elocuente DJ Muy difícil ¿Cómo tenemos el transporte blindado? Que no tenemos a password, eh Sin password ¿Qué hace jodida la cosa? Me queda un día, tío Me queda un día Venga, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo sin password Pero password ahora mismo es Mi equipo fundamental Es uno de los pilares principales Ahora mismo del equipo La unidad que atraviese esta entrada Tendrá su arma inutilizada Los enemigos infligen más uno daño en la entrada Los disparos que impacten contra los enemigos Durante la entrada Tendrá su arma inutilizada Perfecto Seguidme 92% A por ese 100% Vale 80% Como un perro, ¿no? ¿Qué para no? Ya, chaval Una torreta, tío Una torreta, tío Tenemos que sacarle de aquí Yo sé cómo va esto Yo lo inventé Agachar la cabeza Acatar órdenes Y seguir con vida ¿Cuánto cuesta desprenderse De los viejos hábitos? Vale Hay que asegurar al VIP Hay que asegurar al VIP Y hay 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 tres Que me preocupan Voy a arruinarles la fiesta Hay tres Y los tres me preocupan No, no Hay cuatro Vale Hay que darse vida Porque pueden venir a pollo ¿Vale? Vamos a curar Al de arriba A ver 80% 80% Pero lo mataría Al de abajo Vale Este Hay que subir, tío Bueno Lo bueno Que Torque Se mueve bastante Oh Puedo tirar Puedo tirar De la lengua Este Del tirón Mira Esto no me lo esperaba Esto no me lo esperaba yo Lo podría haber rescatado Al pavo Este Me voy a pirar Ha sido Relativamente fácil No esperaba eso Tiene mucha vida, tío Vamos a ver ¿Cuál es el número 2? Ah, la torreta está muy lejos Vámonos Vámonos Vamos a ir evacuando a todos A ver Vamos a ver Quién viene ahora El 2, tío Este Me puede atacar a Torque Me puede atacar a Torque Voy a curar a Torque Por si acaso Y me voy a huir Voy a huir Evacuo Estaba claro Que me iba a atacar fuerte Vamos a huir Bueno, Torque no llega a la puerta Pero casi casi Y el último Quizás Tampoco Sí, sí llega Perfecto Pues puede que Torque muera Puede que Torque me muera Ataca a los rehenes Como para 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 crearle algo raro Pero bueno Nosotros nos vamos Hay que tener cuidado Vale Perfecto Excelente Excelente Vamos a ver Cómo tenemos ahora la ciudad Porque la verdad Que está siendo una locura Vale Las quitaciones aumentan 3 Aumentan 4 Patrú ha completado su trabajo Agradecen el análisis directo De la enfermedad Por parte de la emisora Por fin estamos escuchando la verdad El consejo tenía miedo De contárnosla Pero no todos Están convencidos No es fiable Cualquiera puede decir Que sabe lo que ocurre Pero no significa Que sea cierto Soy Delio Das Para el canal 37 El primer disparo De cada cargador Desorienta el objetivo Ya está Vale Vamos para atrás Ensamblaje completado Tenemos ya ¿Cuánto tenemos de Lerio? Vale Fusiles supremos Vamos a empezarlo Vale Esto termina ya en breve Aquí podríamos meter a alguien No porque patchwork La vamos a meter ya aquí En el grupo Patchwork aquí Yo quiero hacer esta Para bajar esto Podría haber puesto operaciones especiales Tío No me da cuenta Vamos a ver Vamos a ver Esto que los eventos Tienen más 20 Un 20% más de Experiencias En misiones Durante los próximos 5 días No me interesa Porque ya tenemos a todo Casi full Producir la anarquía De la ciudad Entre este Si me interesaría Xerox por ejemplo Xerox No cumple requisito ¿Por qué tío? ¿Cómo que no? Pero ya debe ser un pez gordo ¿No? Torque Vamos a intentarlo con Torque Con Torque sí Es el rango Vale 5 días Pues ya está 5 días Perfecto Todo bien Pues ahora mismo Lo que habría que hacer Un día más Tendremos ya esta misión Así que nada gente Vamos a dejarla por aquí El próximo vídeo Será haciendo esta Misión Aquí tenemos Reduce la agitación De un distrito Voy a reducirla de arriba Por supuesto Y nada Lo he dicho gente Vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Y os esté sirviendo el vídeo La verdad que No creo que le quede Mucho tiempo de juego No sé si después De esta facción Se ha dado una facción Secreta o algo de eso Pero vamos a dejarlo por aquí Y ya le queda poquito Le quedará A lo mejor 3 o 4 vídeos No lo sabemos Muchísimas gracias a todos Nos vemos en los próximos vídeos Os recuerdo que sigo Haciendo directos a diario En Twitch Pasad por mi canal Y allí podéis ver el contenido Directamente En directo Valga la redundancia Muchísimas gracias Adiós